bueno gente increíble taligoya acaba de llamar chota ataque y muestra los papeles miren este vídeo porque ustedes entiendan qué es lo que está pasando aquí le voy a explicar por qué quieren cómo saca taikín de los trinitarios porque este vídeo está demasiado picante y espero que les guste este fondo que tengo aquí atrás rata verificado hablando mierda tal y tal y tú está hablando mierda todo lo que tiene un bajo a boca maldito boquilloso no haga que me de partido bueno mente replicarle que lo que está pasando aquí entre taikín y tal y hoy ya digo tal y hoy ya perdón mi gente le voy a tener que voy a tener que ir a internet aplicar gente aquí estamos en el internet tengo un vídeo guardado aquí tengo un vídeo de tal y voy a poner lo que tal y voy a escuchar lo que tengo ella dijo y luego le voy a explicar qué es lo que está pasando aquí y dice él que tiene un álbum con taikín esto y que el otro pero déjame explicarle que lo que está pasando aquí según dice don tal y goya que salió con unas declaraciones de que taikín estaba de que choteando en la que choteó de que un pana por un teléfono una vaina pero eso era cuando taikín era menorcito cuando taikín era vamos por decirlo así civil aunque sigue siendo un civil porque no es del arma ni nada de eso pero cuando él era un ciudadano normal no estaba metido nada de esto y salió más gente a hablar salió un tal caco negro no sé escuchen lo que pasó porque esto viene demasiado picante este caso de taikín el patrón 157 afuera en la calle está hablando canelito desde el estado tengo el caco negro del estado y como caco negro es una orden puesta de aquí por el duarte y todo el mundo taikín de los ures de 357 el patrón 157 afuera en la calle ahora me tengo que explicar algo yo no soy dignitario yo no puedo decirle mentira yo no sé qué significa 357 puede ser como quitándolo de como destituyéndolo no sé y veo lo comentario que tampoco dan información pero lo que puedo entender mi gente aquí es de que como que lo están quitando de tribu más o menos y no sé quién es caco negro ni que puede tener caco negro pero si ellos están hablando así es porque tienen el poder para hacerlo entonces no sé de verdad qué va a pasar con taikín si lo va porque taikín no se va a morir por eso bueno yo investigando después pasó todo esto estoy investigando quién es caco negro que miente mejor ustedes no investiguen quién es caco negro mejor que se sabe quién es caco negro es un tipo que está sentenciado que no creo que ustedes quieran saber el motivo por el cual está el mejor mejor no toque ese tema mejor mente pero bueno hablando de taikín yo siento mi gente que este muchacho tiene a todo el mundo en contra le voy a explicar por qué es un muchacho que se ha pegado orgánicamente los temas de taikín como que como le ustedes han corrido porque en base a su talento nadie lo ha ayudado a él y tal y goya que es un tipo que de que ve la mínima brecha de sonido mi gente donde él puede agarrar un poquito sonido y puede pagar la renta m bueno me la voy a no me quiero pasar en verla con tal y voy a pero bueno pero yo lo veo a él te como yo lo veo a ustedes ven lo que ustedes de los dominicanos saben lo que es una maura en otro país lo conoce como uno buitre tal y voy a andar cogiendo sonido cosas que él la puede utilizar en contra de los otros para sacar la información para sacar dinero saca sonido a través de eso eso es lo que le encanta tal y goya mente tal y goya le pidieron respeto hace tiempo en el norte por eso mismo porque es un tipo que de pasar de ser los primeros raperos de américa latina bueno pero un trapero de español a venir a poner estos huevos como que la gente ya le pedí respeto y le voy a decir una cosa tal y goya tal y goya está diciendo aquí que taikín es un chota y lo tiro para adelante verdad pero si él lo tira para adelante el otro chota también o me estoy equivocando no porque si tú estás choteando aquí tú estás y está mostrando los papeles del caso de taikín que si yo que tú eres otro chota también entonces como que no podemos romper con un con vaina de que de hecho te doy cosas porque está haciendo lo mismo que según él hizo taikín y ahora yo quiero recalcar aquí que yo no tengo ningún tipo de relación con taikín para nada no soy amigo de taikín nunca he con taikín por día y nunca nada lo que utilicen aquí lo estoy diciendo porque lo siento de verdad y siento de lo mismo que siempre que tal y goya quiere buscar un sonido y para hacer cada mal a alguien y en este caso va a ser este muchacho el cual está perjudicando mi gente porque él tiene un respeto en la calle que no lo tiene mucha gente y lo puede perder por culpa de una persona como tal y goya como que digan ustedes y en verdad mi gente es una injusticia totalmente ahora que ustedes están aquí me está escuchando a mí por favor gente suscríbanse a este canal porque necesito llegar a mi gente a los 40 mil suscriptores es una meta que tengo de hace tiempo y miren mi gente qué bonito tenía ese fondo ahí ese estado y todo esto me entero logrado gracias a youtube y quiero llegar a los 40 mil suscriptores mi gente y necesito que ustedes suscriban porque ya tengo que ver prácticamente que 38 mil me falta muy poquito estoy esperando que se suscriban para seguir hablando pero bueno ya si se suscribieron porque se suscribieron porque tienen que apoyarme yo sé que ustedes me están apoyando porque estos vídeos son muy interesantes vamos a seguir explicándole el caso de taikín gente hay mucha gente que no entiende eso y es de que taikín pertenece a los atr el trinitario pero pertenece a los atr que mucha gente cree que es otra vaina parte no son trinitario también y otra cosa que quiere aclarar aclarar aquí la fianza de taikín según lo que tengo entendido me dieron un dato de que fue de 500 mil dólares pero en un audio que él mismo pone que no sé si se lo pone de fondo aquí que yo no creo él dice que la fianza de 400 mil entonces me quedan alucinando entonces este muchacho que logró salir ya de la prisión dos veces ya ha logrado hacer la prisión dos veces y está y ha estado echando para adelante mi gente y de esto le quieren tronchar el camino aunque de 15 a mi gente en el mundo que él está metido y él sabe que en este mundo y más en el drill de la calle el mundo de la calle mayormente que de lo que lo que está metido hay mucha maldad y el tele que está dispuesto a todos y está en eso y tampoco está aquí en un santo como que no podemos decir que es un santo pero ustedes saben lo que le quiero decir verdad y el por el muchacho que ya no quiero decir por el muchacho porque la gente va a entender como que como que no notando pena ni nada que agarró y pagó esa fianza y ya está suerte de todo quiere venir este tipo talibaba a hacerle un lío a taikín como que yo obviamente demasiado injusto y es que alguien tiene que poner un stock con taliboya mi gente yo siento en verdad que si taikín si taliboya siga molestando a taikín taikín le va a dar lo de él mi gente porque te dijeron que él dijo no me haga ponerme para ti que si yo que y puede ser mente porque taliboya tiene un problema de que taliboya le encanta hablar de la gente pero yo lo voy a ser sincero yo nunca visto taliboya de que un problema de verdad no he visto un vídeo de que taliboya no estaba nada nada de eso entonces yo no sé en verdad si lo si taliboya corre como como que taliboya la corre de verdad yo no sé eso ahorita me ahorita bien y me freno a mi casa pues yo estoy diciendo que yo no sé cómo que la corre el caso es que lo que le quiero decir eso yo no sé si él tenga el voltaje para tirarse con taikín pero si taliboya se considera tan duro y que si yo que porque alguna tiradera directamente con taikín para ver si es verdad que le duro que se mide ese nivel y que no esté hablando de que de chota de que si yo que porque eso son cosas que ya tienen a uno saturado ese tema y como que habla de una de una perdona de un caso de 2016 si tú vienes a calor ahora como que es algo bien bajo pero bueno me sé que todo este vídeo es que suscríbanse en la esquina también un vídeo de fondo que pueden ver relacionado con este tema o con lo que ustedes quieran en este canal el canal más variado que hay porque aquí hay pop y aquí guagua aquí hay gante la quiere esto mi gente que el contenido de todo tipo porque los escritores míos son los más raros escritores míos están regados y yo sé que ustedes ven los vídeos que le interesa entonces yo como que por eso no me no le paro a eso como que yo puedo subir contenido ustedes me lo consumen por eso después le traigo mucha variedad a mi gente pero bueno en otro videíto de suscribirse bye bye